Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y bueno en esta ocasión Kabam nos ha sorprendido porque ha enviado los premios de navidad dos horas, literalmente dos horas después de que haya terminado el evento no se si esto fue intentado, o sea que fue con intención de que ya tenían los resultados y vieron que no había fraude ni nada, pero pues ya llegaron los premios ya se sabe quien quedó en primer lugar en el evento del banquete, el Kuwait Wolf, en segundo lugar el Usafa que el estaba aineando para el top 30, casi se lleva el primer lugar, muchísimas felicidades para todos ellos muchísimas felicidades en especial a todas esas 30 personitas que le meten bastante dinero al juego muchísimas gracias porque gracias a ellos obviamente el juego se mantiene tan bien ojo, no hay que menospreciar a la gente que nada más compramos el sello del aspirante mes con mes porque somos mayoría y también le damos dinero al juego, entonces esto es bueno amigos, esto es bueno para el juego porque esto no hace más que darle más vida al juego, entonces así que muchísimas felicidades y ustedes consiguieron una muy buena posición en este evento de banquete que en lo personal no fue mi favorito, no me gustó realmente, pero es lo que hay yo realmente casi no gasté, al final le metí 1500 runas más, compré 5 cristalitos más para ver si podía conseguir una muy buena posición del ya sea top 1% que estaba intentando pero pues no se consiguió amigos, ok, al menos conseguimos del top 6 al 10% en total fueron como 15 mil runas que gasté, más o menos, y nos llevamos un rango 3 un nexo de 6 estrellas, no me sirve, lo único rescatable de todo esto son las 2 reliquias y las esquirlas de 7, es lo único amigos, ok, entonces vamos a reclamarlo y ahora si viene lo chido amigos, posición por alianza, quedamos noveno lugar amigos muchísimas gracias a mi alianza por hacer el carrito, aplausos, 3500 fragmentos de alfa de 4 entonces, no está mal, 5000 esquirlas de 7, estuvimos cerca de conseguir otro cristal de 7 estrellas una pena que no se consiguió, pero pues no pasa nada y por fin, gracias a mi alianza amigos, vamos a poder agarrar al Tunas porque no tenemos al Tunas, tenemos al Kank no tenemos al Vision, pero el Vision lo puedo comprar y ya tenemos a Weapon X y tenemos a Jessica Jones entonces, vamos a agarrar por fin al Tunas, ya lo vamos a tener nos dan 3 rangos 4, por haber quedado en top 9 imagínense, gané más premios aquí, gracias a mi alianza que por mi propio mérito entonces, muchísimas gracias por el carrito son 3 rangos 4 que le voy a sacar provecho sobre todo en esta temporada así que, pues bueno, vamos a reclamarlo y vamos a agarrar a nuestro Tunas amigos al Thanos, Thanos, Thanos y vamos a abrir los cristales que tengamos disponibles vamos a ver si puedo llegar a conseguir 2 cristales de 7 creo que no consigo no había visto que gano esto igual ok, definitivamente voy a agarrar un Catalizador Tecno no sé cuántos sean y el resto va a ser Científico entonces, va a ser uno Tecno ya tengo para subir un Rango 5 que tengo en mente uno que otro luchador a subir a Rango 5 uno de ellos es el Alman del Futuro y de ahí nos vamos a Científico Ok, perfecto no, 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 no se vienen dos Rango 5 muy buenos para mi Deck perfecto entonces, eh... sí, ahora vamos a ver si podemos conseguir dos cristales de 7, ok vamos a ver si podemos conseguir dos cristales de 7 pero primero vamos a abrir las reliquias Que me gustaría conseguir Luchadores que ya tengo maxiados Por favor Hulk No lo tengo maxiado, creo que sí Pero no me va a dar prestigio Tengo 1271 de prestigio En mis reliquias No cambió nada Y ahora la reliquia de 6 Por favor Una reliquia hábil Ni siquiera quiero duplicar uno de los que ya tengo Quiero una reliquia hábil Casi no tengo reliquias hábiles, amigos Por favor, cualquiera Ahí estaba Valkyrie, amigos No puede ser Hulk No puede ser, amigos No tengo rankeada la reliquia de Hulk Creo, lo tengo en rango 1 Supongo que vamos a tener que Ahora Subir a la reliquia de Hulk No creo que tenga mucho prestigio, sinceramente Pero tengo aliaciones Que están expirando Porque están llenas, ok Vamos a filtrar reliquias de 6 Está en rango 1 Y estamos lejos de poder subirlo Tenemos todos estos Los Taller 2 de científicos Pero no tenemos absolutamente nada Ni Celestial 1 Ni básicos de 3 Entonces, sí Nos vamos a tardar algo Y creo que nos faltan como Dos semanas Dos días Para que expire este Este se va a terminar perdiendo Así que pues, F Bueno Ahora sí, amigos Creo que no alcanzo Bueno, vamos a intentar Llegar a las Sí, vamos a intentar Llegar a las 30.000 esquirlas de 7 Por favor Alguno por 200 Creo que Ok La Moon Dragon Está por 200 Y nada más No tengo ningún otro Por 200 Moon Dragon Está por 200 Doctor Octopus 140 Ok Ya está cerca Bueno, aunque sea Conseguimos uno por 200 Tenemos varios nexos De 6 estrellas Entonces 4 Priorizar los que están por 200 Bien Podría despertar al A ese Pero no, no, no Quiero puro 200 ¿Alguno? Ay De haber sabido Le metí a piedras A mi profesor X Bueno Por si nos vuelve a salir Ya lo tenemos por 200 Bueno Nos queda uno, amigos Por favor Ninguno, amigos Ninguno Una pena Bueno, al menos Conseguimos dos en total Maxeados Esos son 550 esquirlas Creo que nos vamos a quedar Muy cerca del otro Cristal de De 7, amigos Vamos a ver Si Nos vamos a quedar A mil esquirlas A mil esquirlas A menos que aquí nos den Una gema del despertar Que no quiero ¿Cuántas probabilidades había De que nos dieran Una gema del despertar? ¿Por qué a mí? ¿Por qué siempre a mí? El destino No quiere que abramos Otro cristal de 7 Están de acuerdo Yo sé que A muchos de ustedes Que están viendo este video Dirían Pepe Te dieron una gema El despertar Pero Amigos Yo ya tengo como 30 Realmente no me ayudan En nada Eh Mil setecientas Mil seiscientas Sesenta Esquirlas Es mucho Si comparara las mil quinientas Que Hay en la tienda de Barregrounds Me gastaría Demasiado Amigos Serían Dieciocho mil quinientos Y saben que Lo voy a hacer Amigos Por ustedes Esto no lo recomiendo No lo recomiendo No lo hagan Me dolió Con el alma Pero por ustedes Amigos Por ustedes Así que Eh Nos faltan Duplicar Un seis estrellas Más Vamos a comprar Las suficientes Esquirlas Para comprar Otros seis Estrellas Que tampoco Recomiendo Seis Pero Por ustedes Lo hago amigos Por ustedes Así que Vamos a abrir Uno de cinco estrellas Estamos haciendo Aquí las matemáticas Para duplicar Luchadores Ok Maxiado Vamos a abrir Un cristal De seis Duplicado Y nos Y nos dieron A Warlock Que loco Vamos a abrirlo Nada más Por el puro coraje Para que nos den Al Iron Fist De siete Nada más Obviamente no Que loco Bueno Ok Dos cristales De siete Chavos Y aquí quiero A Warlock De siete Amigos Quiero a Warlock De siete O Alguno Que ya tenga Duplicado En rango Tres Hulk Me gustaría Incluso Sunspot Estaría Estaría Bien Así que Son varios Son varios Que quiero Amigos Salió Del mismo Lado No 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 Ok Salió Un diferente Ahí va Fum Wow Ahí está Shuri Otro luchador Que me gustaría Venga Hay muchos malos Amigos Muchos malos Ok 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 Guardián Está bien Amigos Guardián Está bien Nada mal Nada mal Estuvo bien Estuvo bien No pasa nada Guardián Le puedo Le puedo Dar su 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 Buen uso Eh Su buen uso Y es luchador Nuevo Así que Ojo Warlock Por favor Se pregunta Por qué Quiero duplicar A Warlock Porque la Duplica De Warlock Lo vuelve En un mejor Defensor Ok Ya puedes Dejar De generación Que es lo Más importante En defensa En Warlock Y de 7 Estrellas Imagínense Entonces Es el luchador Que más busco Amigos Por favor Ve que este Cristal me costó Me dolió Gastarme Mis marcas De mis Tropi Tokens Así que Warlock Ven a mí Nice Nice Duplicamos A Wiccan No lo teníamos Duplicado Está bien Se va a ver Más sexy En mi deck Ahorita Satisfecho Amigos Estoy satisfecho Con estos Dos de 7 Nada mal Primera vez De la duplica De Wiccan Creo que Lo mejora Bastante Entonces Está bien Está bien No esperábamos Muchas cosas Buenas Porque realmente Hemos tenido Muchísima suerte En las aperturas De cristales Que hemos hecho Últimamente Entonces No esperábamos Que nos dieran Muchas cosas buenas Así que Pues bueno Chavos Pues esto es todo Por el evento De banquete Realmente no Les digo No gastamos Tanto nosotros Nuevamente Muchísimas felicidades A todos los que Quedaron en el top El top 1 Sobre todo Y también A las alianzas TCN Forlucky New York Todos ellos Felicidades Y pues nosotros Quedamos en el Noveno lugar Apenitas rayando Amigos Así que Pues bueno Yo me despido Chavos Si les gusto Este video Pues pueden dejar Su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y sin más Yo me despido Los estaré viendo En el siguiente video Adiós Cuídense mucho Bye Chavos Chavos